¡Flepo! 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 ¡Flepo vecos! ¡Flepo! ¡Flepo! ¡Vamos viejo! ¡Al cerrado! ¡Párate! ¡Valecho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Girala! ¡Lámonos ya! ¡Pegón en blanco! ¡Pegón en blanco! ¡Cuatro! ¡Armamos cuatro! ¡Cuatro en el medio! ¡Sí! ¡Cuatro en el medio! ¡Déjate de meter! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suri! ¡Girala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Girala! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Girala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, J astrología! ¡Gracias! ¡Alejate! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Generalалеke! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, negro! ¡Nico! ¿Tenés lo visto, Nico? ¡Vamos! ¡Dale, Fede! ¿Lo tenés visto, Fede? ¡Garre, garre! ¡Garre, garre! ¡Garre, garre, garre! ¡Garre, garre, garre, garre! ¡Dale, que estamos partidos! ¡Ey! ¡Cabeza que estamos partidos! ¡Cabeza, cabeza que estamos! ¡Garre, garre! ¡Garre, garre! ¡Garre, garre, garre! ¡Garre, garre! ¡Sigue, sigue! ¡Arca! ¡B ¡Garre, garre! ¡Garre, garre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!